Perfecto, pues bienvenidos, yo soy Magda, soy parte del equipo de Comunidad de Magd, él es Alfonso Campos y venimos a hablar un poquito del mundo freelance en el sector del Big Data y Cloud. El formato que haremos un poquito es totalmente informal, vamos a estar hablando de él y yo le voy a hacer una serie de preguntas. Os tengo a todos en silencio, no os preocupéis, si tenéis preguntas irá haciéndolas por el chat y en el momento que terminemos con todas las preguntas generales, pasamos a leer las que habéis puesto vosotros y preguntarle al experto que hoy soy yo. Sí, exacto, hoy es cero. Entonces, si quieres, Alfonso, cuéntanos un poquito quién eres, cómo has hablado en los freelance y a quién más. Venga, vale, bueno, yo me arranco. Hola a todos. Te decía, antes de Alfonso Campos, yo soy ingeniero informático de carrera. Digamos que he estado trabajando, bueno, pues unos dos años después de acabar la carrera, dos o tres años en aplicaciones web y a los dos o tres años, pues me di cuenta de que lo que pegaba, ¿no? Esto es en el año 2014, 2014-15. Empezaba a ser Big Data y entonces aproveché la oportunidad para, bueno, para subirme a ese tren, ¿no? Al final estaba trabajando con frameworks de Java y llegar a Hadoop con un framework más de Java, era natural, ¿no? Entonces, me subo a ese carro, también me meto un poco en toda la parte de Machine Learning y estoy a caballo entre ambas dos. Para ayudarme en eso, mi Team Master de Big Data y Business Analytics, que me ayudó a completar los dos lados de la ecuación. Y, bueno, pues está trabajando unos cuatro o cinco años aproximadamente, los últimos dos años no llegará como autónomo. ¿Vale? En un punto, en un momento dado, ¿no? Después de dos o tres oportunidades distintas, en proyectos diferentes, en particular en BBVA y fue un proyecto muy importante en la División de Científicos de Artes en Data y Analytics. Bueno, pues me di cuenta, empecé a investigar, ¿no? En mi caso era curiosidad pura, de qué iba al mundo de los autónomos y por qué parecía que era más la leche, ¿no? Que se la ha salariado, pero también enseguida te encuentras, ¿no? Hay un muro de complejidades, de los 36, 130, 303. Y además, tenía un proyecto, en mi caso, lo que me motivó a dar el paso es un proyecto de me salió Educate para una empresa que se llama Local Data Company. Y, claro, pues cuando tienes un rate, ¿no? Elevado, eh... Bueno, pues ya trajes tus números y de sombra, a ver, aunque luego lleve el estado aquí y me meto y me meto una buena tunda, pero esto me compensa la aventura. Y ahí por cuando di el salto a otro mundo. Y un poquito, ¿cómo vincularías tú el ser experto, por un lado, en todo lo que es el mundo de data conectado con Cloud? Bueno, es una pregunta con efecto. A ver, o sea, realmente va un poco también en el sino de los tiempos, ¿no? Son así como muy grandes. Es decir, cuando yo entro, por ejemplo, en el mundo de data, todo lo que se hacía era on-premise. O sea, todo lo que se hacía lo estaban haciendo simplemente los bancos, quizás alguna telco, y por lo tanto todo se trabajaba en infraestructura física, ¿no? Entonces, claro, que luego el CPD estuviera donde estuviera, pero solo las grandes tenían ese tipo de proyecto. Cloud todavía no se estaba oyendo tanto, o por lo menos no se estaba oyendo tanto en España. Y al final, bueno, tenías que trabajar, o sea, ya bastante tenías con Big Data, que tenía mucho que ver tanto con desarrollo como con sistemas. ¿Qué es lo que aporta Cloud o lo que nos ha traído Cloud? Cloud nos ha traído una democratización, de facto, de todo lo que es IP, pero en particular de Big Data. Entonces, lo que nos permite no tener que trabajar, porque nosotros decimos hierro, es decir, en las máquinas virtuales, en la parte más infraestructura, y poder hacerlo en plataforma como servicio, en software como servicio. Entonces, de comillas de igual que Cloud sea, porque son bastante parecidos en esto, el trabajar a nivel de esos servicios hace que te centres en la parte que como ingeniero informático, como desarrollador, más te suele gustar, que es la programación. Lo que es la transformación de los datos, la parte de la chicha, y no tanto en toda la parafermaria. Nosotros, además, muchos informáticos seguro que entienden esto igual que yo, que al final tú no quieres estar haciendo lo que necesitas hacer para poder hacer lo que querías hacer. Quieres ir directamente a eso, a Cloud. Entonces, en la medida en la que utilizas servicios Cloud, pues es en la medida en la que muy probablemente aceleras en cuanto, claro, a esa velocidad. Entonces, para entender un poquito el orden en que sucedió todo, tú estabas trabajando en una empresa, y comienzas a surgir todo el mundo de esta importancia en el sector del dato. Comienzas a indagar y indagar, entonces hiciste acabado un tiempo del máster, y luego saltaste al mundo freelance, y luego el Cloud surgió antes o después de saltar al freelance, o fue progresivo. Vamos, vamos, vamos. Está bien, vamos a rebobinar la cita, ¿vale? Además, tiene algunos episodios interesantes, que tampoco quiero hacerlo muy particular de mi historia para que todo el mundo pueda coger algo. Pero bueno, al final, como yo he planteado mi carrera profesional, o por lo menos esa primera parte de mi carrera profesional, ha sido posicionándome como oferta a una demanda. Entonces, yo trabajo a las redes sociales, laborales, desde el primer momento. Y fue yo, sin querer ir después. Entonces, yo al principio me orienté profesionalmente a PHP, pero como ingeniero informático me di cuenta que en PHP tenía como competencia de agente de un volumen. Eso no era interesante para mí. O yo tenía idiomas, entonces me interesaba posicionar también el inglés. Entonces, eso me llevó a orientarme a Java. Estando en Java, empezabas a oír ese run run de una empresa que se llamaba Viva, que hacía algo relacionado con Big Data, y Big Data, no se sabía qué era, era grande, ¿no? Yo no tenía ni idea, pero se suponía que era la leche, ¿no? Entonces, joe, esto de Big Data, y claro, yo me miraba las ofertas de trabajo. De Infojobs, Java, no sé qué tanto, 24.000. Esto, no sé qué, 30.000, 35.000. Ya, sí que te pasa, ¿no? Esto es bueno, ¿no? Por aquí hay cosas. Entonces, estaba en una época en la que yo ya estaba haciendo ese camino muy retroalimentado, por cómo iban las oportunidades de mercado, y entonces estaba en Java, pero ya te abrías a Spring, a Springio, a Res, a CIRES, porque de repente ya empezaba a ser lo que se llevaba, Stack Beam, en vez de Stack Lamp. Entonces, iba buscándonos dónde estaban los pactos más verdes, y en una de esas, quizás por intentar posicionar en mi perfil, pues muchas tecnologías, o mucho interés, o que estaba buscando muchas cosas, pues tuve la suerte de que me llamaron para trabajar en una oportunidad en GFT, que era una oportunidad en Big Data, o sea, que todavía me acuerdo cuando vía esa entrevista con un tío, ¿no? El que va a hacer la entrevista, que tocaba el saxo, y te acuerdas de cosas, ¿no? Y al final, joder, ese proyecto, un mogollón de gente, en plan 40 o 50 personas, era el proyecto Volker para los Wexfans, y claro, me lo tomé como lo que era. Oye, esto es una oportunidad de entrar en Big Data, que se supone que es la leche, pero hasta cierto punto, fue un paso un poco... A la aventura, ¿no? A ciegas, o sea, un poco por esa manera que yo tenía de entender el mercado IT, es decir, donde hay unas mejores ofertas laborales, o donde pongo en valor más cosas de mi CV, me piden barrasañas de Java, me piden inglés... O sea, poco a poco, al final, has estado siempre presente del mercado, de lo que se va moviendo, siempre ibas, o sea, te movías hacia la tendencia, ¿no? En un momento indiferentemente de la que fuera, siempre cuando te sintieras como de que gustara, ibas como haciendo pasito a pasito y situarlo. Claro, al final estaba buscando poner en valor lo que yo podía poner sobre la mesa, porque es lo que os digo, o sea, para competir con gente que no ha hecho lo mismo que yo, y a lo mejor en mi caso, que yo acabé la carrera tarde, es que no me interesaba, es que no me diferenciaba del resto, excepto en negativo. O sea, oye, lo que este tío tiene 30 años y tiene cero de experiencia, o uno, y esta gente, un chaval de 24 años, iba a tener más que yo con esto de la mesa. Y entonces, la primera apertura que cogiste como Big Data, ¿realmente tu conocimiento explícito de Big Data no tenías? O lo que había sido... Pero no tenía ni yo ni nadie, y eso fue la buena, la parte buena del tema. La aventura de todos, ¿no? Claro, o sea, estaba buscando, en este caso, GFT, pues eso, 30, 40, 50, ya había habido como una oleada que entró antes que yo, pero no mucho, medio año, un año, y ahora ya estaban buscando a lo bestia. Éramos como un e-shoring para Nueva York, entonces estaban buscando... Entonces, claro, ya estaba con muchísima gente que tampoco sabía, y todos recibiendo a la vez la formación de Claudera, entonces, quieras que no, pues estabas en compañía, ¿no? Dentro de tu falta de compra. ¿Y cómo desarrollarías esto? Porque esto es cuando surgió todo el movimiento Big Data, ¿vale? Entonces, ahora mismo el mercado ha ido evolucionando, y Big Data es algo bastante consolidado, y es algo que muchas gente se están buscando, que quieren esos expertos. ¿Qué es lo que ahora mismo están buscando dentro de Big Data, o dentro del cloud, o qué frameworks, o qué tecnologías... Es aquello que ahora te tienes que posicionar, porque aunque no tengas mucha experiencia, ahí vas a encontrar el nicho para asomar la cabeza. Bueno, esto es como dar el secreto de la zona, ¿no? Pero bueno, yo lo puedo dar. O sea, ha habido varias tecnologías. La parte de que Big Data ya no requiere, o podamos requerir en muchos proyectos, esos conocimientos de sistemas tan brutales como antes, por contra, lo que han hecho es posicionar, o yo te aconsejo, que cualquier perfil de Big Data sepa cloud. O sea, lo considero... ¿Cualquiera o algún cloud en especial? A ver, los tres cloud principales, AWS, GCP y Azure, son bastante parecidos en servicios, ¿vale? Con experiencia en ello, ¿no? Si alguien que te posicione con experiencia... Y si no tienes la experiencia, porque no te la ha dado la oportunidad para que estás en tu día a día, métete tú e intenta hacerte un proyecto. ¿Vale? Métatelo, ¿no? Métatelo un poco. Bueno, hay muchos... espacios donde... GitHub o Hackathon donde tú puedes crear como... Hacer experiencias y meterse a un trabajo donde puedes practicar... Sí, sí. O sea, puede ser porque tú hagas un NOC en Pulse Online, puede ser porque vayas a eventos, o puede ser porque tú te metas ahí y te la haces. Es un poco más como yo las cosas, pero ya van cada uno, ¿vale? Irás a la oficina y luego ves que no nada... Claro, pues entras ahí y vas viendo y digo, ah, pero bueno, lo importante de todo esto es que todos estos perfiles, ¿no?, que son data developers, son ingenieros de datos, y estás en ese punto en el que no sabes qué necesitas para ser arquitecto, muchas veces lo que necesitas es trabajo. Lo que necesitas es ver cómo hacer... La diferencia, ¿no? Cómo plantear una arquitectura, una solución, o sea, coger distintas piezas, como si fueran piezas de Lego, y ponerlas una tras otra, ¿vale?, para ver, llevar los datos de aquí a aquí. Eso, que es la arquitectura de la solución, con Cloud, es relativamente sencillo cuando entiendes los distintos servicios que hay. Y en cuanto a qué Cloud en particular escoges, pues casi lo dejo a gusto del consumidor. Todos tienen cosas buenas, y yo he hecho arquitecturas en las tres, a los que damos con IBM también haciendo alguna cosa, y me gustan en distintos aspectos cada uno. Y cada uno tiene sus partes buenas, sus patronalas, sus clientes, por decirlo así, Porque yo entiendo que a nivel, por ejemplo, en España, las empresas españolas, ¿crees que tienen alguna predilección en algún tipo de Cloud? Sí, pero es diferente. O sea, una cosa es el enfoque desde el punto de vista del profesional técnico, ¿vale?, lo que te puede apetecer como ingeniero o desarrollador, y otro es el enfoque que puedes tener desde un punto de vista de negocio. Vale. Desde el punto de vista de negocio entran en cuestión temas adicionales a lo que sería solo la tecnología. Vale. Y entrando un poquito ahora más en el territorio en freelance, cuando te lanzaste, ¿qué aconsejarías a alguien que dice, venga, yo este mes he decidido dejar mi trabajo y tirarme ya la piscina y ser freelance 100%, porque no me gusta mi trabajo, porque quiero más flexibilidad, porque quiero que me aportara más cosas, porque quiero un proyecto nuevo, lo que sea, pero ¿qué le recomendarías? Lo primero es que no haga eso. Es decir, yo no creo mucho en esta tesis en la que tienes que pasar de hacer una cosa, romper con todo para llegar a otra, ¿vale? O sea, no es una buena idea, porque entonces parecen palabras como esta, lanzarte a... Y no hay que lanzarte, hay que intentar transicionar. Entonces, si tú en general recibes, como la mayor parte de la gente que está en Datas, estoy seguro, recibe, de 100 a 200, un poco exageración, pero muchísimas peticiones de recrutes, ofertas de trabajo, el LinkedIn, lo primero responde a todas, que nunca se sabe, yo siempre lo he hecho y creo que es como un consejo. Lo segundo es, empieza a posicionarte como autónomo, empieza a plantear en alguna de esas, oye, y esto como autónomo, hazte una idea de cuáles son los rates que tienes que cobrar o no cobrar como autónomo, te tienes que sacar tus números, claro, tú luego eso lo vas a usar para la gente, tus numerillos, y luego, ¿sabes, es cierto, que te puedes lanzar a la aventura, como me la hice yo en el sentido, de legalmente, te puedes buscar a una gestora o puedes aprovechar las ventajas que te da gente cómoda de mal, la comunidad de mal, que te facilita la vida, eso ya va en cada uno, pero lo que es cierto es que primero tú tienes que saber que tienes mercado, o sea, que hay gente que te llama y que te ofrecería lo mismo que te está ofreciendo como asalariado, como autónomo. Si tú descubres que eso es así y te haces una idea de, oye, pues cuánto y por cuánto, y te empiezan a sonar los rates, que si 30, 40, 50, 60, que si por hora, es por día, a partir de ahí ya es relativamente más fácil que veas cuánto va a equivaler eso a un salario, como si fuera de asalariado, si seguridad social o no, hay factores de si tienes más de 42 años o no tienes más de 42 años, porque la seguridad social como autónomo te la tienes que pagar tú y eso no hace tanta gracia como parece. ¿Se encontró antes de empieces? Casi que más fácil para... por cómo está hecha la ley y por hoy es lo que tenemos. Y entonces, en ese punto, pues ya puedes, una vez que ya dices en serio, hombre, yo veo que voy a tener proyectos, que esto tiene buena pinta, que a este nivel de tarifa, mucha gente me diría, sí, sí, estaríamos interesados. También es muy relevante, por ejemplo, si te planteas moverte, muchas oportunidades te van a llegar para que te vayas fuera de España, no para que estés aquí. Eso también es así. En donde es, en función de todos esos elementos, pues tú ya haces ese assessment propio y dices, venga, pues doy el paso... Tienes que hacerte un número. Porque es que si no, no te enteras. O sea, cuanto más pasos vas en autonomía, más se complica la cosa. Como has salariado, tienes un salario... Te lo hacen todo, pones 100 así. El 145, el 54, no me acuerdo, dices si tienes hijos, si tienes movilidad geográfica, y no mucho más. Pero cuando empiezas a avanzar en esta aventura, pues hay más. O sea, lo primero sería estudiar bien bien, o sea, entender si tienes espacio en el mercado en función de la oferta y la demanda que te va llegando y tú posicionarte ante ella. Luego, hacer números y decir, vale, cuánto debería ganar para que me salga rentable, por dónde se mueve el mercado, posicionarme. Siempre digo, no te oficines a la baja, no ayuda a nada, te estás infravalorando, así como título personal desde mal. Hemos visto casos, nunca lo hagáis, no, si tú no te valoras, no te va a valorar la empresa. Entonces, en ese punto, no te interesa. ¿Y cómo te posicionas tú como freelance, como autónomo, como una persona contra, a lo mejor, en una empresa que quieren tus servicios, pero que a lo mejor también hay una consultoría al lado que ofrece lo mismo que tú? O una consultoría, o una startup, o un conjunto de personas, es decir, ¿qué les puedes aportar tú que ellos no...? Bueno, a ver, hombre, todos sabemos, ¿no?, que la parte de data y generalmente de un autónomo se espera que sea una persona un perfil bastante senior. O sea, yo no recomiendo a nadie que sea autónomo si es un perfil junior. Vale. Porque creo que hay bastante que avanzar y no tienes tantas ventajas en términos de que económicamente te sea más rentable porque... Junior senior lo dirías por años o por conocimiento o más o menos cómo definirías porque ahí es un tema un poco... De una manera un poco mercantilista diría que cuando ganas porque yo al final con eso, o sea, es como un capé único con el que sabes dónde estás. Pero bueno, si no nos gusta ese, porque es demasiado, no sé, puede que hayas negociado bien simplemente pues lo puedes coger por años de experiencia, lo puedes coger por el tipo de tareas que haces, ¿no? Mira lo también si quieres es un punto de vista por autonomía. ¿Cuán autónomo eres tú? Como si el trabajo que estás haciendo en el proyecto que estás haciendo en tu trabajo, si tú te planteas, vale, yo esto lo sería capaz de hacer todo si tuviera más tiempo por este lado al final. Si estás en un trabajo o si hay varias personas que es un página y si la persona se plantea, vale, es que el mismo proyecto pero yo solo sería capaz de desarrollarlo como un... Claro, pero hay conectos con una cosa que es interesante y es ¿cómo te van a llegar a ti los proyectos? O sea, ¿qué espera la gente que va a buscar autónomo? Entonces, generalmente el proyecto te puede llegar desde más arriba. Te puede llegar más de no, yo lo que quiero es montar una solución en el mentor. En Azure que coge unos datos de IoT y me los deje aplicar el mantenimiento de tradición en un proyecto de industria 4.0. Es fantástico, ¿te has enterado de algo? O sea, no digo tú, te lo digo el profesional, ¿no? Sí. Entonces, tú te vas a posicionar solo como experto en SPA. Vale, puedes hacerlo. No tienes que saber pero lo que importa es que sepas qué mensaje vas a tener y que tengas autonomía dentro de ese mensaje. Si tú vas a irte de experto en SPA, fantástico. Sabes qué tecnología de usar en SPA, cómo conectar el clúster, apasionar la ETL. O sea, entiende cuál puede ser el rol que van a buscar. Comparado con una consultora lo que digo, los roles junior no te van a merecer la pena. Al final, tienes más capacidad de aprender de trabajar en equipo cuando eres parte de una empresa. Entonces, yo ahí no lo recomiendo. ¿Vale? Pero a partir de un rol de un perfil senior, un arquitecto técnico, una persona podría hacerlo más fácil que a lo mejor esté en 3, entre 3 y 5 años, dependiendo ya de lo avispa o que seas, pues ahí es donde sí que te puede empezar a merecer la pena. ¿Qué valor diferencial vas a presentar tú? A priori, ninguno. Es decir, no hay, claro, no los mejores son autónomos y los peores están desalariados. Eso no funciona así. ¿Vale? Lo que sí es cierto es que las grandes empresas o las empresas que tienen perfiles muy potentes y los pueden retener, excepto las startups, que es un caso muy particular, suelen ser empresas donde empieza a haber mucha más política. Entonces, acabas teniendo más difícil evolución en un perfil puramente técnico. Sueles acabar teniendo que abrazar, gestionar el proyecto, llevar a otros miembros entre el equipo, otras tareas que hacen que no tengas tanta carrera ahí. Como autónomo, sí puedes. Puedes seguir siendo un especialista y seguir especializándote. A nivel personal, si te sientes estancado, es una buena opción, ¿no? Eso. ¿Cuántas veces? Y una cosa que yo escuché, he escuchado a varios estudiantes que tienen bastante años de experiencia cuando les pregunto de cómo estos primeros consejos de la gente que se lanza, lo que me suelen comentar, a ver si tú también opinas lo mismo, pues el primer de todo es creerte tu trabajo y creerte que sabes hacer lo que te propones, siempre y cuando, o sea, con consciencia a lo que dices tú, si eres experto en mi par, pues entender todo lo que conlleva, pero cómo no hacerte, no infravalorarte y posicionarte como si yo te lo puedo hacer. Te la voy a romper también un poco. Bueno, pero... O sea, no hay nada malo en creer en uno mismo, de hecho, la gente es una buena idea, pero no es muy objetivo, es decir, tú puedes tener mucha confianza en ti mismo o no tenerla. Si la tienes, pues seguro que tienes una actitud que te ayuda a conseguir cosas, pero al final lo más importante es que otros crean en ti, porque son los que te tienen que emplear y los que te tienen que pagar la tienda. Entonces, para eso, es para lo que usar, vamos a decirlo así, indicadores externos, ¿vale? Métricas más objetivas te puedo ayudar. ¿Cómo cuáles? Pues eso, cuánta gente te contacta y te quiere emplear. ¿Cuántos procesos haces que sabes con éxito que acabas gustando en el cara a cara cuando tienes que hablar con todo ese bagaje que has tenido como asalariado en términos de, quizás, de picotear un poco más si te has movido por consultoría o no, o méritos en una progresión en una empresa que hayas ido teniendo, ¿no? Que hayas supera etapas. Todo eso es lo que te refuerza positivamente para tú saber pues qué vales y ya, pues cuánto, pues bueno, siempre es relativo. Eso es lo que te da esa confianza, no tanto que te lo creas sino que en general la gente crea. Que tengas métricas que más. Y hablando más del día a día como autónomo, ¿qué cosas, por ejemplo, siempre tienes en cuenta a la hora de escoger un proyecto o cuando escoges un proyecto qué cosas indispensables tienes a la hora de respostar? ¿Cómo? Estas preguntas estimadas del día a día. Bueno, esto va un poco cada uno, ¿no? Es decir, la parte de qué es lo que uno busca o qué es el tipo de proyectos, yo creo que todo el mundo te va a decir lo mismo, innovadores, última tecnología, en cloud, ¿vale? Y yo no soy diferente en eso, es decir, te acabas buscando proyectos que te aporten algo, que sean un poquito diferentes y que no sean un rollo o una trampa, ¿no? O un proyecto en el que al final vas a perder mucho tiempo con las miserias del dato. ¿Y a la inversa, qué proyectos no aceptaría? A lo mejor es más fácil así. O no, o sea, al final depende mucho del momento en el que estés, como autónomo puedes tener momentos donde tienes más trabajo y donde tienes menos y lo que en un momento aceptas no es necesariamente lo que aceptas en otro, pero los proyectos, digamos, más, menos agradecidos son los proyectos en los que hay mucha miseria del dato. Generalmente son proyectos donde el cliente tiene, no sabe lo que tiene, empezamos por ahí y entonces es muy difícil estimar cuánto trabajo realmente eso te va a dar y te dé el que te dé va a ser mucho por limpiar dato y por, o sea, en los proyectos de data al final se te puede ir el tiempo en dos cosas, en lo que es esa arquitectura de la solución y hacer que un dato clave y hacer que el dato pase por distintas etapas y es más creativo de conectar cajitas y ver por dónde, cómo funciona aquello o que el dato realmente hace dos cositas con él que hay que hacerlo para un millón de tablas cada una de su padre y de su madre. Ese tipo de proyectos generalmente pueden ser menos agradecidos, sobre todo en esa etapa, cuando luego ya te vas, si tienes la suerte de ir como científico de datos, pues ahí de nuevo el tener muchas variables con las que jugar está muy bien, pero en la etapa inicial es una etapa. Yo lo pregunto desde el desconocimiento, ¿cómo llegas a saber eso? ¿Es sorpresa o le dices primero te hago una consultoría, quiero la analizar que tienes detrás antes de decir vale, sí me interesa o sí, estoy capaz de hacerlo? Antes dices enséñame lo que tienes para yo poder valorar, porque entiendo que desde fuera no tienes acceso. No, no tienes ningún tipo de acceso. A ver, lo suyo y lo que yo recomiendo y lo que yo hago en primera persona es hacer o proponer un trabajo de consultoría. al final puede ser una semana o dos semanas no tiene por qué ser una cosa muy grande, pero te va a ayudar muchísimo a luego acotar esa propuesta y realmente también decidir si incluso te interesa a ti ese proyecto o es un proyecto que no te interesa. Lo que pasa es que esto siempre es una trampa, porque si tú le dices a un cliente que le vas a hacer una consultoría que luego le digas que no le vas a hacer el resto del proyecto es un poco difícil, pero bueno, esto también uno lo tiene que interpretar. A veces puedes hacer preguntas o intentar averiguar un poco con tus sensaciones, ¿no? Cómo de complejo o de difícil parece que va a ser y si crees que simplemente está muy embarullado ellos no saben lo que tienen, pero una vez que te metas pues podrás poner orden entonces haces ese trabajo de consultoría para estimar luego cuánto trabajo es pero ya sabiendo que ese trabajo va a tener una parte más ingrata. Y hablando de presupuestos, ¿dónde crees que recibe la complejidad con un presupuesto cuando eres autónomo? ¿Qué es lo que al final cuesta más de aportar el alcance o el dinero que supone cada proyecto? Yo un presupuesto lo planteo desde este punto de vista estamos hablando de una solución o de algo muy concreto en un proyecto de transformación digital ni nada así, pero lo planteo y muy en data, ¿vale? Igual que tampoco hay una parte que sea .net, otra que sea un científico de datos, o sea, si me vais con la lo que es gaza, al final yo veo tres cosas. Yo veo el coste, tendríamos costes one-off, o sea, costes fijos a priori de una vez, y costes recurrentes, ¿vale? Recurrentes sobre ese puesto de operaciones, porque cuando te cuesta operar ese cloud, eso es importante para los clientes. Porque al final esa parte no ganas tú, es parte necesaria para hacer el cliente. Pero ellos muchas veces deciden en base a eso. A mí ese cliente que os digo me pasó que yo tenía dos propuestas de arquitectura de la solución diferentes y tanto la escalabilidad o la reutilización como ese coste recurrente eran factores relevantes para ellos. Claro, porque el cliente son números al final. Y más en data, que los costes de cloud son algo más elevados que en otros contextos. Entonces, esos costes recurrentes los tenéis que saber y conocer. En función de con qué cloud estéis, pues hay una calculadora, siempre hay algún tipo de calculadora para estimarlos y tú te haces unos numerillos y más o menos los puedes dar. Y luego, dentro de los costes digamos de desarrollo, ¿vale? De lo que a ti te cuesta desarrollar eso, pues es lo que digo, hay unos costes entre comillas más divertidos que tienen más que ver con investigar estos nuevos servicios de cloud y ver cómo lo monto y tal. A mí por lo menos es un trabajo que se me hace más agradecido, pero a lo contrario. Y luego están estos costes de limpieza de datos y de entender el negocio y de entender que tenía ahí el cliente. Que en función del jaleo que tenga pues pueden ser un poquito más desagradecidos, pero también son necesarios. Este coste tú se lo vas a dar conjuntamente al cliente, no lo partes en data y arquitectura o no de una manera del todo revista. Pero sí que es importante entender que los riesgos son muy difíciles, clientes. Porque si el cliente espera, yo no sé, creer es un KPI y depender de un dato y ese dato está sucio y tú te puedes pasar un mes haciendo llamadas averiguando de dónde sale eso y cómo conseguirlo o por qué falla en el registro 27.458, es muy difícil estimar el riesgo o cuánto eso te va a suponer de la ventilación, de sobreescuarto, de desvío. Y así como última pregunta que te voy a hacer antes de pasar a todas las vuestras, ¿qué consejo darías a la hora de negociar con un cliente? Cuando tú le pones la mesa, este es un presupuesto de las diferentes fases y te dice, bueno, hablemos, ¿cómo negociar con un cliente que cedes que no cedes, cómo lo posicionas? A ver, yo creo que la clave va precisamente en este sobreescuarto que existía. O sea, si tú crees que es un proyecto que a ti te aporta desde el punto de vista profesional o te van a entre comillas pagar por aprender a hacer una serie de cosas nuevas que a ti te gusta o sabes que quieres ir en esa dirección, te van a venir unos proyectos, entonces en ese caso siempre puedes ser más flexible con el rate que tienes porque de alguna manera pues es un proyecto que te interesa. Y eso ya va un poco en cada uno. Por contra, si es un proyecto que crees que el riesgo va hacia el otro lado, a que se va a ir de madre, entonces ahí casi te vas para el otro lado o intentas de alguna manera decirle acotar con el cliente oye, pues a ver, yo sé esto, pero esto asumiendo, ahí viene muy bien dejar que los colegios también para que luego no tengas sorpresas. También acotado que incluye y lo que no, también, porque hay veces que, bueno, yo desde mal lo que nos da cuenta es que sí que hay clientes que viene como dentro de la empresa un sector tecnológico bastante potente y que viene alguien que realmente te define muy bien en tus proyectos. Luego viene el otro que te dice el proyecto que decías antes me gustaría hacer esto. como la persona no es experta, da por incluido cosas que luego en la realidad no son, que es un trabajo extra que tú no has contemplado porque no está definido. Entonces, eso siempre lo defines incluye esto o solo esto o si en el caso que quieras desarrollar más componentes o otras variables sería fácil. o sea, interesa que lo definas. Yo por eso los alcances de un proyecto al final intento que haya algún tipo de diagramita de arquitectura o una estimación de puntos, de tiempos, algo que ayude a que esa alineación con el cliente sea lo mejor posible. Pero es un trabajo complicado y por eso es por lo que interesa mucho que tengas bastante claro las tecnologías y el contexto para que no se te pase nada o te creas que es muy fácil. Y una cosa que es la más fácil pero a veces es la que no hacemos que es escuchar bien al cliente. Tiendes a pensar que cuando él dice algo sabe a qué se refiere porque tú sabes a qué se refiere pero luego puede no tener una idea. Hacía como la pregunta de después de quién te refiere que te refieres a esto o estamos hablando de esto. A tener esa validación doble check porque si no luego hay sorpresa. Vale. Pues muchas gracias. Ahora pasaremos a todas estas preguntas. Lo único comentar aquí que pinta más en todo este webinar. Para los que no nos conozcáis somos una plataforma de freelance estamos en varios países principalmente en España por eso estamos aquí. España, Brasil y Alemania. Entonces trabajamos de forma local nos empezamos mucho en potenciar y ayudar a los freelance en todo este seguido de cosas que nos ha ido contando Alfonso desde encontrar proyectos acotarlos tratar con el cliente la ciudad de un autónomo me renta no me renta estoy consiguiendo estoy planteándome pasar cómo consigo sus primeros contactos puedes tener visibilidad para ir haciendo yo me explicando me están contactando tantas veces este tipo de proyectos también otra cosa muy interesante que has dicho que también lo he escuchado varias veces es cuándo ceder en el presupuesto o no y como dices tú cuando es un reto nuevo que sabes que te va a llevar más tiempo que te interesa te gusta y es cuando la gente suele ser más flexible cuando sabe que hay más marrón como has dicho tú todo lo contrario incluso se los vuelven a plantear eso en el precio es decir bueno quizá hay más detrás de lo que he pensado y nada estamos aquí para todo lo que queráis luego os enviar enviaremos por por mail a vosotros los vídeos para que lo tengáis guardado si alguien no está en mal que ese registro de más no dudéis en enviarme un mensaje por mail conforme hoy me queda un perfil yo os llamo y os cuento personalmente más cosas que tratamos de ser muy humanos y muy cercanos a vosotros ¿qué os parece? yo creo que sí yo creo que sí